Adelanto semanal del 9 al 15 de septiembre en Pokémon GO. Empezamos el martes 10 con un nuevo evento, la hora destacada y el cambio de ligas en GBL. Evento vamos a lo grande con el estreno de las incursiones Dynamax, donde podremos conseguir a los Pokémon iniciales de canto. Hora destacada de Dupiter con su versión Shiny disponible, y el bonus de doble de polvo estelar por capturar Pokémon. En la Liga de Combates tendremos disponibles del 10 al 17 la Liga Ultra, y la Copa Galar Edición Chica. Última hora legendaria de Kyogre, este miércoles 11 de septiembre de 6 a 7 de la tarde. Saltamos al sábado donde tendremos incursiones nuevas, y el Community Day. Incursiones de Groudon y Mega Hundum, y estarán desde las 10 de la mañana del 14 al 26 de septiembre. Community Day de Ponita y Ponita Galar de 2 a 5 de la tarde con sus versiones Shiny disponibles, y el bonus de triple de polvo estelar por capturar Pokémon. Incursiones oscuras de Raikou este sábado y domingo, y los fines de semana restantes de septiembre.